Danilo, ¿cuánto puede ganar un stand-up comedian hoy día en Puerto Rico? Yo te puedo decir que un comediante normal se puede ganar de la c*** mensual. ¿Cuáles son, en tu opinión, los comediantes top 5 de Puerto Rico? Te tengo que mencionar a Alejandro, Molusco, Rimo Garrieta. Estoy hablando lucrativo. ¿Y quién no es tan lucrativo? ¿Quiénes no son tan lucrativos? Danilo, para ser comediante o hacer un stand-up comedy, hay que ser innatamente gracioso. Que sí hay que ser gracioso full. O sea, tú naces con ser gracioso. No, olvídate de ser comediante, olvídate de ser ingeniero, arquitecto, atleta, pintor. Si tú eres pintor, tú tienes que nacer con ese talento. O sea, tú dices, si tú eres comediante, tú tienes que nacer comediante. La gente nace, la gente no se hace. La gente nace, la gente no se hace. Y, digo, puedes estudiar. Y puedes ser, en ese tipo de profesión, alguien promedio. Pero para, obviamente, tú llegar al otro nivel, tienes que nacer. ¿Tú no crees que hay como que una ciencia detrás de lo que es el arte de ser gracioso? O sea, no es como que, no hay unas fórmulas que tú puedas seguir. Hay una estructura, hay una enseñanza. Si tú naces con el talento, es como cuando vas a jugar baloncesto. Tú sabes que tú brincas brutalmente, tú pasas la bola brutalmente, tú tiras la bola brutalmente. Pero yo te voy a enseñar como dirigente cómo tirar la bola correctamente. Y cómo tú desenvolverte en la cancha para que cada día tú seas mejor todavía. Pero tú naces con eso. Tú naces con eso. Wow, interesante. Porque yo, ¿verdad? ¿Tú te crees que una persona se puede sentar en la posición tuya y hacer una entrevista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ellos practican. Y, primero uno, practican y se instruyen. Yo creo que sí. Yo creo que tú puedes coger y aprender técnicas de networking, técnicas de storytelling. Obviamente, sabes, sí. Hay unas personas que nacen con unas predisposiciones hacia ciertas cosas. Pero si tú lo quieres, if you want it bad enough, yo creo que you can make it. Por ejemplo, vamos a coger el caso de Michael Jordan. Vas a hacer promedio. Cuéste el peor ejemplo. Dale. Pero vamos a coger el caso de Michael Jordan. Dale. Michael Jordan al principio no era bueno. Y quizás... Ni Steph Curry tampoco. Exacto. Y quizás alguien lo ve y dice, tú no naciste para ser baloncelista. ¿Pero qué él hizo? Se fajó, estudió. Uno, porque creía que tenía el talento porque realmente lo tenía. Porque si nos ponemos a hablar de cuántas personas han tenido el talento y no le han dado la oportunidad, es otro caso. Pero Jordan siempre tuvo el talento. Sí. ¿Interesante? Interesante ese punto. Para las personas que nacieron con el talento, ¿qué tú crees que es lo que tienen que hacer para ellos poder pulirse como stand-up comedian? En el caso de stand-up comedian. Ajá. O dedicarse a la comedia. Lo que pasa es que la comedia, yo siempre la he... O sea, eso tiene muchas ramas. O sea, la comedia en comediante, tú puedes ser un comediante de situación, un comediante de stand-up comedy, un comediante de impro. O sea, cada uno se desarrolla más en cada categoría. Por ejemplo, yo no me considero del top 10 y el top 20 en Puerto Rico de stand-up comedy. Ok. Lo hago, lo practico, pero no soy sobresaliente. O sea, yo me considero más un comediante de situación, un comediante que crea personajes, un comediante que puede tirarte impro. Pero también impro no me considero en el top 20. O sea, yo sé lo que yo soy bueno. Por ejemplo, un comediante de imitaciones. ¿De qué? ¿De imitaciones? De imitaciones. De tú poder coger a Pablo Escobar, de tú coger a Alejandro García Padilla, de tú coger a José Feliciano, Tito Nieves, otras cosas que yo hago. Pues yo digo, ok, yo estoy en el top 3 en Puerto Rico. Yo sé cuáles son los pros y cuáles son las habilidades mías. Como cuando volvemos a la NBA, cuando tú juegas NBA 2K, tú sabes que ahí se... En pase este tipo tiene 85%, en tiro tiene 94%. Pues más o menos así es la comedia. Este, bueno, la gente se disfruta de tus personajes, ¿sabes? A cada rato. ¿Cuál ha sido el personaje que a ti más te ha gustado perform? Pues yo creo que Moni Pescuezo. ¿Por qué? Porque es este rapero que yo no soy. O sea, yo no me considero... Digo, trabajo en la nueva 94, hablo de reggaetón y todo eso. Pero no me considero yo un rapero. Y Pescuezo me da la libertad de creerme la película, de que yo estoy en la tarima, de que yo voy a montar un show, todas esas cosas. Pero cada uno tiene su característica diferente y eso es lo que yo, como comediante, siempre me dio esa presión. O sea, que si tú me ves vestido de Pablo Escobar, pues es una cosa totalmente diferente al Mamá Boy. La voz, la personalidad, su historia. Bien diferente a Pincho, que es el borracho. Bien diferente a Esteban, que es el mesero. Bien diferente a Feliciano. O sea, ese es mi trabajo. Yo trato de que tú me veas y digas, ah, ese es Daniel otra vez. Y me parece sumamente interesante, ¿verdad? Que tienes tantos personajes que están pegados. ¿Cuál es tu proceso creativo para tu poder como que decir, ok, voy a desarrollar este personaje y luego, how do you get into characters? O sea, ¿cómo tú te metes al personaje? Bueno, depende, obviamente, si te lo escribieron, si te lo sugirieron y si también tú lo haces from scratch. Si tú lo haces from scratch, pues entonces, ¿qué hace uno? Uno visualiza lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, en el caso de Pescuezo, pues yo empecé a ver a todos estos raperos, cómo se comportaban. Que si la película, papi, somos los mejores, un sobrenatural, un... Toda esa jerga que ellos hablan. Entonces, espérate, yo primero voy a coger la voz de uno de ellos. Yo cogí la voz de los stars. Y empecé a arrancar como si fuera Wisin and Der, como si fuera Joe Wally Randy, como si fuera... Todos estos raperos. Y ahí los fui formando, como estos raperos, que se creen que son exitosos, pero nunca pegaron nada. Porque la gente que fue a nuestros shows, las patronales, y ahora en los teatros y todas esas cosas, todas las canciones que nosotros cantamos, no son de nosotros. Entonces, tiramos como tres canciones, que ninguna era reggaetón. O sea, nunca pegábamos nada. Y ese era el concepto de ese personaje. Un reggaetonero wannabe. Wannabe. Qué cool que cogiste como que diferentes personas especificadas. Mira, la voz de fulano. Exacto. El flow de... Y tú lo vas creando y... Un Frankenstein. Tú vas montando este muñeco. Oye, Mamá Boy, por ejemplo. Mamá Boy, pues, yo me identifiqué con todos los niños malcriados que tú ves en las tiendas. Y que va creciendo y creciendo y que la mamá no quiere quitarle el lich. Y que ella tiene ya... Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 38. Pues, Mamá Boy tiene 38 años. Y vamos a ver como nunca se va a ir de su casa ni le van a dar la oportunidad de él desarrollarse como ser humano. ¿Hay algún personaje que te haya causado algún problema en el mundo real? Bueno, sí. En un principio, Feliciano. Porque José Feliciano se molestó conmigo. Porque él me decía que... ¿Y ya tú lo conocías? Cuando tú empecé a imitarlo. No, yo empecé a imitar a Feliciano en octavo grado. Y así lo fui desarrollando hasta que lo llevé a la televisión. Y cuando lo conocí en persona en el programa, pues... Se sentó aparte conmigo y me pidió que remodelara, que cambiara el mensaje del personaje de él. Porque me dijo bien claro. Mira, yo soy ciego, pero no soy pendejo. No soy bruto, esto y lo otro. Acá, acá. Y cuando me dijo eso, abrí los ojos y dije, tienes toda la razón. Pero yo se voy a hacerlo como tú eres realmente. O sea, si tú ves a Feliciano, Feliciano es igual de... Tú sabes, le gusta la joda. Al igual que el personaje mío. Así que lo que hice fue enfocarme en eso y le pedí disculpas y por ahí abajo. Aparte de eso, no he tenido problema con nadie. Ok, ok. Pero sí, a través de los años, pues muchos comediantes han tenido problemas por las paredes que han hecho con diferentes personalidades. No, me imagino. Me imagino que la gente, alguna gente se siente ofendida, ¿verdad? Pero, ¿qué tienes que decir con relación a las personas que se ofenden con la comedia? ¿Sabes? ¿Cuál es tu response a eso? Bueno, es que los años han cambiado. Ahora, pues obviamente estamos en una época de cristal. Ahora, si tú te enfocas en Puerto Rico, comparado con otras nacionalidades, pues Puerto Rico se preocupa mucho por eso. O sea, hacer la comedia cada día es un poquito más complicado. Mucha gente habla de que, por ejemplo, en el pasado la comedia era más sana. Yo pienso que éramos más inocentes. Si tú te pones a ver ahora una comedia de antes, tiene el mismo doble sentido que tiene ahora. Lo que pasa es que como seres humanos, la crianza y como llevamos la vida, pues era más sana. Si yo hubiese nacido en esa época como comediante, pues estoy seguro que hubiese hecho ese tipo de comedia. Exacto. Hoy en día, hasta la misma música, tú ves que ha evolucionado. Pues la misma música, tú oyes unas cosas ahora mismo en radio y en cualquier casa que tú dices... Yo llegué a decir eso cuando tenía 5 o 6 años, a mí me partían la cara. Cosas que tampoco se puede hacer hoy en día por otros temas que son más, tú sabes, que hay que profundizar un poquito más en cuanto a la crianza y cómo hemos cambiado como seres humanos. Pero entonces, ¿es más complicado hacer comedia ahora? Porque tienes que estar pendiente de las opiniones de tantas personas. No, es más complicado porque tienes que estar pendiente de las opiniones. Es más complicado porque ahora cualquiera quiere hacer comedia. Es más complicado porque cualquiera ahora tiene un canal. O sea, es más complicado por todo. Ahora la competencia es el mundo entero. Y ahora todo el mundo puede opinar. Antes la gente no podía opinar. Sí. O sea, antes tú veías un artista y era esta cosa estrambótica que tú veías por fin, por primera vez en tu vida. Pero tú no podías escribirle directamente al artista ni que el artista te siguiera a ti. Ah, esto soquea, te crees gracioso. Sí, pero a los periódicos tú puedes opinar y todas las cosas. ¿Desde cuándo acá tú podías opinar en un periódico antes? ¿Por qué? Porque era en papel, no era online. Yo me metí hace poco, vi una noticia, me pareció interesante en el periódico, en el website de ellos. Y yo me metí en los comentarios. Y eso está picante. Esa gente se tira a matar en los comentarios. Son deportes, son deportes. Esa gente polimara que le pagan o no tienen nada que hacer. Y para ellos todo es una porquería. Entonces tú entras en su profile y tú dices, entonces tu argumento como que no es tan real. Sí, sí. Tienes miedo a que te cancelen. O sea, has escuchado, quizás puedas hablarnos sobre esto de qué es cancelación, qué es que te cancelen. Especialmente ahora en la comedia porque he visto que se habla mucho de esto en los Estados Unidos, ¿verdad? De que hacen ciertos chistes hacia ciertos grupos de personas y la gente se siente ofendida y quieren cancelar al artista. Y eso quiere decir quizás que no quiere que aparezca, que no tenga voz ni voto. Hay unas reglas. O sea, y si tú trabajas en televisión, trabajas en radio o haces comedia afuera, pues tú tienes que saber cuáles son las reglas. Yo no vine aquí a cambiar las reglas. Por ejemplo, si es televisión, yo sé hasta dónde puedo llegar. Hasta qué comentario puedo hacer, igual que en radio. Ahora, si es teatro, la gente que sabe que va para el teatro tiene que aguantar porque ellos están comprando el contenido que yo lo aviso de anticipación. Aquí vinimos a joder. Así que son mercados diferentes, son públicos diferentes y mientras tú sigas esas reglas, no vas a tener problemas. Pero eso, no tienes miedo a que te cancelen porque tú adviertes a las personas antes de... No, por ejemplo, en un teatro no. Ellos saben el tipo de show que van a ver y se advierte y se promociona de esa manera. Y en televisión, pues nunca he tenido problemas así de que me vaya a cancelar o algo. Y en radio menos. He notado como que en radio, como que están un poquito más sueltos. He notado eso como que recientemente, como que se tiran un par de palabritas. Antes eso era como... No, antes era la FCC que estaba encima de nosotros. Exacto. ¿Qué ha cambiado? Lo mismo el público. O sea, hemos tenido que... Que como que ponernos un poquito más... Porque recuerda, por ejemplo, mi programa es un programa para la juventud. Nosotros siempre dominamos 1834 y eso es lo que me pide mi empresa. Y si tú hablas con una juventud de hoy en día, no es lo mismo palabreo, no es lo mismo jerga que existía a nuestra época. Así que pues, o nos acostumbramos, o nos cambian de emisora. Bueno, ya. Sí, porque he notado como que ellos están... Están más sueltos con lo que se puede decir. Y la misma música. Si te pones a mirar la música, antes te eliminaban unas palabras, pero de nada dicen por chaval. Sí. Ok, Danilo. Ajá. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Bueno, según me enseñaron, es Bochamp. 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 Ok, so aquí tengo la caja de Danilo. Mira, mira eso. Le voy a hacer un... Para las personas que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? O las que nos están escuchando en YouTube, estoy... Le hice la cajita de cereal a Danilo. Le voy a pegar un momentito a la cámara. Ok, y literalmente dice Danilo Bochamp. Bochamp. I butcher it, ¿sabes? Lo hice totalmente... Lo escribí mal, lo escribí mal. Bueno, es B-E-A-U. Así que te faltó la E, la A. Y es Bochamp, como champion, ¿sabes? Champ. C-H-A-M-P. O sea, por todos lados, ni similar. Porque yo pensé cuando hice la caja, dije contra así, cuando nos tiramos la foto... Está brutal. Me gusta el concepto. Podemos taparle el nombre como que así, pero es que ni lo empecé bien, ¿sabes? Está brutal. Pero ahí está, mano. Eso es tuyo. Está bien chévere. Pero eso es parte. Es que quería ser gracioso. Lo bueno es que ahora tienes que hacer dos. Ahora tengo que hacer dos. Soy el único que va a tener dos cajas. Exacto, exacto. Ahí está. Y tú sabes que, por ejemplo, volviendo al deporte, cuando los billetes, cuando cometen un error, cuestan más. Exacto. Esto me costó doble. Doble tenerte aquí. Ah, bueno, te cuesta doble a ti, pero para las personas que coleccionan, cuestan más esos artículos. Ah, te entendí de colección. Sí, por ejemplo, si tú consigues un billete de uno que está doblado mal o cosas así o lo imprimieron mal. Un defecto. Eso cuesta más, chavos. Ah, pues voy a guardar esta. Claro. ¿Verdad? Para cuando de aquí a par de años esto siga cogiendo valor. Sí. Sí, coge valor conmigo. Mira, Danilo, vamos a hablar sobre emprendimiento, ¿verdad? Vamos a hablar sobre tu trayectoria. Antes de entrar en lo que es el emprendimiento, tú tienes una trayectoria bien interesante en lo que es el teatro, de cómo tú comenzaste. Mencionaste hace poco que desde los ocho años se está imitando a José Feliciano. De tu octavo grado. De tu octavo grado, perdóname. De tu octavo grado. Y también, más o menos ya lo sabía con mi research, pero te mencioné, ¿sabes jugar ping pong? Me dijo, tacho, yo soy súper competitivo en todo lo que tenga que ver con deporte. Sí. Pero cuéntame tu trayectoria como niño. ¿Cómo fue tu niña? Yo tuve una niña normal con unos padres espectaculares. Como te digo normal, pues esos padres que sueldo a sueldo querían mantener su familia, que había que fajarse por lo que uno quería, que les encantaba el deporte. Yo empecé desde los ocho años a jugar baloncesto. Hasta los diecinueve jugué. Y mi hermana también. Somos dos nada más. Que jugó bolivar toda su carrera. Incluso ella fue mucho más talentosa que yo. Ella fue becada y todo en la universidad. A mí me becaron por teatro. Pero sí, mi papá, que en paz descanse, era gerente general de una compañía. Mi mamá se retiró de maestra hace poco. Así que sí, hemos sido un núcleo que poquito a poco hemos crecido. Y me enseñaron cómo uno ir escalón por escalón para uno llegar a nivel empresarial. Llegar a la posición que uno quiere. Y cómo comenzó ese amor por el teatro en la niñez. En el teatro fue una casualidad. O sea, las dos veces para mí fue una casualidad. Fue una casualidad en octavo grado, donde una maestra llegó a la escuela y pusieron la posición de maestra de teatro. Cepero, saludo a Cepero. Y comenzó a hacer un montón de obras de teatro en un teatrito que quedaba cerca de la escuela. A mí me empezó a fascinar todo eso. Y luego llegué a la universidad. Yo iba a practicar baloncesto. Y cuando me encuentro una profesora de camino, me dice que si era Danilo Bocham. Y yo, sí. Pues usted tiene una beca de teatro. Y yo creo que yo no aplicaba nada. No, no, pero para que sepa. Pero yo voy para baloncesto. No, pues tú decides. Y cuando verifique, yo dije, no, yo me quedo en teatro, tranquilo. Volvemos al promedio. Yo tenía algo de talento en baloncesto, pero no el talento que yo sabía que tenía que requerir. Para yo estar, por ejemplo, en baloncesto supernacional. Yo sabía que me iba a estancar. Pero en teatro, yo sé que tenía el talento. ¿Y qué estaba haciendo dentro del teatro como tal en ese momento? ¿Estaba simplemente como actuó o lo estaba produciendo en la cual teatro? Yo sé cuando llego a la universidad. Bueno, cuando llego a la universidad, estaba estudiando contabilidad. O sea, no sabía ni qué. O sea, tu background tiene un bachillerato en contabilidad. Yo ni sabía que había un teatro y que había un grupo de teatro en la UPR Guayamón. Así que rápido que llego, me entero de esa noticia. Pero entonces decido coger la beca de teatro. Ya. So, vuelvo. Casualidades. Hay cosas en la vida porque son así. Sí, sí. Que te sorprenden. Yo creo que tienes que dejar... Creo que uno debe tener una vida bien estructurada. Pero siempre tienes que dejar espacio para que la vida te sorprenda. Estoy de acuerdo. So, ok. So, estás estudiando contabilidad, te metes a teatro, te graduaste. Me quedan unos... En verdad, es verdad que te voy a decir la realidad porque es bien gracioso porque la universidad hasta me hizo un homenaje de exalumno. Yo le dije, pero me faltan cinco... Todavía. Te hicieron exalumno pero todavía no estás graduado. Me hicieron un homenaje de exalumno. Que los agradezco. Porque yo le dije, mira, yo no... Yo me quedan cinco clases. Y me dice, no importa. Eres un orgullo de la universidad. Yo, yo se lo agradezco. Exacto. Este, pero soy vaquero full y la realidad es que me voy porque me ofrecen trabajo en tres sitios a la vez. Me ofrecen trabajo en Guapa, bajo Pégate al Mediodía. Me ofrecen trabajo también para esa época que era Sunshine Remix y me ofrecen trabajo en South Soul. Para mí fue una decisión bien difícil. Pero vamos a los números. Pero ahí tú comparabas en dónde tengo más crecimiento, en dónde yo que soy, que no puedo estar quieto, pues me voy a desenvolver mejor. Y hablé con mis padres y dije, mira, voy a lanzarme oportunidades, casualidades, perdón, voy a enfocarme en lo que me gusta a mí y lo que me apasiona. Digo, me apasiona la contabilidad, pero llega un momento dado que estaba encerrado en una oficina ocho horas, yo empecé a tomar café y yo no tomo café. Y de esas tres oportunidades, las que escogiste, ¿fue la más que producía dinero o fue la más que te podías desenvolver o tenía las dos? Las dos. Yo sabía que yo podía aprender más, que podía crecer más, o sea, cuestión de velocidad. Pues tú sabes que en una empresa tú no subes un año. Tienes que estar cinco o seis años desarrollándote para que entonces hay que tener la oportunidad de crecer un poquito de posición y los aumentos no son aumentos de 10.000 dólares, son aumentos menores. ¿Y con quién te fuiste en esa decisión? Para la gente que no está viendo. Bueno, me fui, yo estaba en Puerto Rico Supply, en una compañía trabajando, en contabilidad y me fui para Guapa. Ya. So, de todos los trabajos, te fuiste para Guapa y estás trabajando para alguien. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para Guapa? Nueve años. Tuve nueve años. Obviamente en esos nueve años sí se pidió la oportunidad de ver si yo crecía más todavía, si yo podía producir un tipo de programa. No se dio la oportunidad y por eso doy el salto. ¿Cuándo dices que diste el salto? ¿El salto para qué? Para la posición que yo quería. Yo estaba buscando ser productor de un programa de televisión o productor de un programa de radio. En ese momento dado, Guapa no tenía las herramientas ni los espacios para que yo pudiera hacerlo. Y me suje la oportunidad en Media TV de que esa plaza estaba disponible y hice el salto. O sea, me arriesgué porque sabía que lo podía lograr. ¿Y antes de eso, tenías experiencia o más o menos? Más o menos, porque yo había producido teatro, había producido obras, entre otras cosas. Y yo dije, yo puedo hacerlo. Yo pienso que tengo las herramientas. Y me lancé. Y te lanzaste. ¿Y cómo te salió esa jugada? Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados de... Los resultados tuve tres años y medio en Media TV de productor de televisión. Y al día de hoy pues llevo ya seis años y medio de productor de radio. Media TV, lamentablemente el gobierno quitó los incentivos. Descansé un año, año y medio de televisión. Y ahora estoy produciendo un programa que se llama El Comité de la Risa y de host en La Bóveda. Awesome. Entonces, ok, Danilo, tú tienes, antes de que sigamos, ¿tú tienes algún tipo de negocio o emprendimiento que quizás muchos de nosotros no sabemos? Bueno, yo tuve varios negocios. Ok. Cuando yo estuve en Guapa al principio, quise combinar lo que era mi trabajo con productos promocionales. Antes estaba bien pegado lo de productos promocionales. Yo empecé a vender wristbands, a land jars, todo lo que fuera promocional. Ok, sí, que le puedo poner el logo. Esto, cositas así. Se llamaba echopati.com. Y ahí tú pedías las camisas de los personajes o pedías wristbands, entre otras cosas. Y ese nombre está bien. Bueno, echopati.com. Echopati.com. ¿Tú tienes ese dominio todavía? Todavía lo tengo. Sí, porque si no yo iba, terminaba esto y yo iba rápido. Pero se los puedo venderle un millón y medio al que quiera. No, no, echopati.com. Y luego de eso, lo cierro porque lo que le pasa en todo negocio, si tú no le dedicas el tiempo completo al negocio, yo no tuve la oportunidad de también conseguir gente que me ayudara a la distribución. Obviamente uno, sin tanto conocimiento, para esa época, lo que tenía eran 20 años. Luego de eso, con Alejandro, que ese sí no fue muy bien. Y yo abrí boletos PR. Me acuerdo. Estuve con boletos PR, que comenzamos a hacer las funciones de Molusco. También hicimos todo lo que era de Don Omar, entre otras ferias grandes. Lo mismo. Llegué un momento que creció tanto boletos PR, que Alejandro y yo teníamos que decidir si nos quitábamos de los medios o nos dedicábamos a vender boletos. Ambos estábamos creciendo en los medios y decidimos vender boletos PR. Así que nos fuimos win-win como quiera. Y tuvieron un buen exit en la compañía. Sí, sí, nos fue súper bien. Creo que es el negocio que más me arrepiento haberme quitado. Porque hoy en día tú ves cuántas boleterías hay. Y sabrá Dios que yo estuviera en el contrato ahora mismo del Choliceo, o del Coca-Cola Missy Hall, o del Centro Convenciones. Y ya tú sabes. Ustedes estaban adelantados. Exacto. Y yo estuviera aquí hablando contigo. Bueno, no sé. Hemos vendido tantos boletos al año. O sea, entre otras cosas. Y sigo clavando el país con los talent fees. Entre otros temas. Luego de eso, abrí Happy Place. Antes de Happy Place, ¿puedes decirnos ustedes, verdad? Cuando empezaron a desarrollar boletos PR, ¿pueden decirnos cuál fue la inversión que hicieron para desarrollar boletos PR y por cuánto lo vendieron? Yo entiendo que fue mínimo. Fue una inversión mínima. Te estoy hablando que no fueron más de 20 mil dólares para esa época. ¿Por qué? Porque buscamos, y es algo que exhorta a todas las personas. La gente no se da cuenta que en el internet está toda la información de todo. Si tú quieres abrir una boutique online, si tú quieres, whatever, el trabajo que usted quiera desarrollar, toda la información está en el internet. Y yo le dije a Alejandro, yo voy a buscar la información porque yo tengo que averiguar cómo yo hago un website donde tú puedas seleccionar los asientos, donde tú puedas hacer todas estas cosas y ya tú vas a ver que lo vamos a conseguir. Y lo conseguí. O sea, en el menos de un B, hice las conexiones y todo el procedimiento para que nosotros tuviéramos una compañía en Puerto Rico con el call center en Puerto Rico. O sea, y al día de hoy no hay. O sea, fuimos los únicos que en ese momento dado habíamos creado nuestro call center en Puerto Rico, nuestra página de internet. Tenías el print at home. O sea, tenías unas ventajas. Incluso, no es lo mismo que tú llames a cualquiera de estas boleterías, no es que le esté tirando. Y tú le preguntas, mira, ¿dónde queda el Bellas Artes de Cagua? La persona no va a saber. En el caso de nosotros, sí. Mira, señora, ¿dónde está? Ah, mira, por aquí, no se preocupe, todavía la función abre en 30 minutos. O sea, ese servicio humano puertorriqueño existía. ¿Y esos 20 mil dólares en qué fueron? En equipo. ¿Se recuerda que...? ¿Equipo de qué? Bueno, en las impresoras, los boletos. Las impresoras son los más caros en una boletería. Porque son unos sistemas que hay que estar en el mantenimiento. Pero esta boletería tú la tenías presencial. Porque yo pienso boletería, lo que yo pienso es digital. O sea, yo no estoy pensando... Bueno, es el website. Por ejemplo, hoy en día, una etiquetera. La etiquetera tenía su oficina, como yo lo tenía en mi oficina, donde estaban mis empleados y mi call center. Ahí todo el mundo atendía las llamadas y también hay un talent fee porque el empleado te hiciera la transacción como tú también lo podías hacer a través de tu... de la página. Correcto. Que también al día de hoy yo era el único que cogía TH en la página. O sea, tú podías marcar tu número secreto en la página para comprar boletos. Cosa que no sé por qué no lo hacen todavía. Este... O sea que para ese tipo de idea, pues, nos había encantado y habíamos cogido eventos grandes. Pero teníamos que tomar la decisión o crecíamos más. Porque Alejandro y yo eran los que vendíamos. Alejandro y yo eran los que nos reuníamos con un Paco López, con Arturo Guzmán. Éramos los que estábamos todo el día. Mientras hacíamos comedia, nos dividíamos el tiempo buscando clientes por la mañana. O sea que fue un poquito retante y por eso fue que tomamos la decisión. ¿En cuánto lo vendieron? Cuando venga Alejandro, que te lo diga. Ah, Alejandro no lo va a decir. Alejandro, te comprometieron aquí para que diga en cuánto vendieron boletos PR. Yo dije la mitad de historia, ahora tú dices la otra mitad. Ahí está. Ok, so, ¿tuviste hechospatib.com? Tuve hechospatib.com, tuve boletos PR y luego abro Happy Place. Ok. Háblame de Happy Place. Otra casualidad de la vida. Ok. Yo, eh, tú sabes que en Puerto Rico para abrir un negocio tienes que montarlo primero. No sé por qué. Es una de las cosas más estúpidas porque hay que verificar, tienes que demostrar cómo hiciste el negocio. En ese caso, yo quisiera hacer un carwatch. En Isla Verde. Yo puse un tordo, puse la cisterna, el sistema de riego, todo, 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 todo. Después que invierto todo, hice los cartelones, hice el logo, hice todo, inscribir la compañía, todo, porque yo te pido entonces de Revolú. Y cuando lo voy a hacer, hicieron unas vistas públicas para ver si alguien protestaba de que yo pusiera un carwatch en esa esquina en esa esquina y casualmente me protestan al frente. Porque hay una compañía que no voy a mencionar que iban a hacer, iba a hacer un barbeque, un barbeque, iba a hacer un carwatch al frente. Iba, pero ya tú lo hiciste. No, pero como ellos tienen más chavos y tienen más poder, ellos dijeron que ya ellos habían aplicado, que pasa que no habían comenzado la construcción. A mí me jodieron que tienen que hacer la construcción, pero ellos no. La cosa fue que ninguno de los dos nos dio, a ninguno de los dos después nunca hicieron el carwatch. El mismo dueño del carwatch que se quedó con los tornos y con todo allí, me dice, Anilo, pues no hagas el carwatch, pero aquí yo tengo, aquí mismo tengo una barrita que no voy a abrir. Y yo, bueno, ¿cuánto tú me lo has dado? Lo di en tanto. Y yo, pues puedo verlo por dentro. Veo. Y yo andaba con un amigo y al amigo yo le digo, mira, ¿tú crees que esto esta esquinita aquí en el laber le funcione? Y me dice, está hecho daño, esas neveras están bien jodidas, no te metas ahí, vas a tener que invertir en neveras, en este estilo o otro. Pero mira, pero funciona todavía. La cosa es que yo vi esa oportunidad, yo vi esa esquina y yo dije, esto a mí me gusta y le voy a poner Happy Place. Yo soy un tipo que me gusta estar feliz, le voy a poner Happy Place. Y mano, Happy Place duró casi cinco años. Me quité porque el negocio empezó a bajar y yo pienso que la mayoría de las personas que han venido a este programa tienen que entender que negocio es negocio y amor por el negocio es otra cosa. Si tú te enamoras del negocio, tú vas a empezar a perder dinero, vas a empezar a sacar dinero de otras cuentas, de otras cosas que no tienen nada que ver con el negocio per se. Me pasó María, me llevó el techo completo, me demandaron los vecinos del lado por el sonido, tuve que empezar a invertir en otro techo. Lamentablemente en esa área cercana pues mataron unas personas y tuvimos como casi un mes que nadie quería visitar Isla Verde y ahí fue que yo tomé la decisión y dije mira, yo no estoy para perder dinero, estoy enamorado de mi negocio pero tenemos que separarnos. Así que hubo un divorcio empresarial. Yo creo que eso que tú acabas de decir le pasa a un montón de emprendedores. Se enamoran, dicen este es mi bebé. Esto es lo que es. Lo que pasa es que la gente no entiende, esto es lo que es. Exacto. Y bueno, puede ser lo que es pero en el momento, no era el momento indicado de eso que... Yo creo que hay muchos empresarios que se quedan demasiado de tiempo aguantando algo que no está brindando fruto y tú lo que hiciste fue tomar una decisión. Esto es lo que hay que hacer que al día de hoy si tú me preguntas y si tuviera el tiempo yo abría Happy Plays otra vez. O sea, al día de hoy la gente me dice a mí los que las alitas, a mí los que la música en vivo, los shots. Yo tenía unos shots que se llamaban 2-3-4. 2-3-4. Este es el menú se llamaba 2-3-4 Happy Plays y se llamaba 2-3-4 y era 2 pesos los shots 3 pesos los shots y 4 pesos los shots fijo que eso fue gracias a Alejandro que me llevó a un sitio en Nueva York que se llamaba 1-2-3 Burger Shot Beer y yo veo el concepto y digo pero esto hay que hacerlo en Puerto Rico déjame criollizarlo porque cuántas cosas nosotros lo hemos criollizado de cualquier otra parte del mundo y así fue como nació 2-3-4 Happy Plays. Wow, que cool. Esa historia está super cool, super cool. ¿Hace cuánto fue que cerraste de Happy Plays? Yo cerré de Happy Plays hace como 6 años. Como 6 años. Y desde entonces hasta has mantenido produciendo. Me he mantenido exacto, me he mantenido produciendo o sea que mi vida empresarial ahora mismo se basa en en eventos. Estoy produciendo eventos o tan solo de comedia también de música este entre otras cosas pero no he querido brincar la cuica otra vez a meterme en algo de lleno que no tenga que ver con los medios. Yo creo que también hay un dentro de los trabajos como tal hay una cosa que se llama entrepreneur y son personas que están dentro de una empresa que tienen una mentalidad empresarial para hacerla crecer y uno como productor tienes que tener esta mentalidad de emprendimiento porque tú realmente tú tienes que hacer que las cosas pasen. O sea, tú tienes que averiguar ok, tengo este problema quiero lanzar este proyecto ¿qué tengo que hacer para que se cumpla? y ahí tú vienes buscar las personas correctas buscar el presupuesto ok, let's make this happen tú como figura pública ¿cuáles han sido estas estas lecciones empresariales que tú crees que personas que nos están viendo puedan aplicar en diferentes sectores? bueno yo pienso que lo primordial es hacer un research por ejemplo tengo un ejemplo que pasó en Puerto Rico tengo dos ejemplos que han pasado en Puerto Rico porque la gente ve algo que funciona en Puerto Rico y rápido lo quiere hacer o lo quiere limitar no sé si recuerdas que hubo un momento dado que tú pasabas por cualquier avenida y todos eran boutiques todas las chicas querían abrir una boutique porque esta le fue bien a mi brother entonces voy a abrir otra al lado y al lado y al lado y al lado pero no hicieron un research de mercadeo de verificar si esa zona había esa necesidad de ese negocio eso es una de las cosas que primero metemos la pata y como vimos pues de 100 boutiques pues entonces quedaron como 15 que pasó que pasó lo mismo con las limonadas a eso iba después fue la limonada yo cuando trabajaba pegate al mediodía todos los días llevaba una limonada diferente y yo decía Dios mío pero tú pasabas por la número uno en Caguay eso era limonada 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 porque tenemos esa mala costumbre tenemos que aprender que no o sea si él lo logró no quiere decir que tú lo vas a lograr y al final lo que estamos haciendo es afectándonos unos a los otros yo pienso que eso es lo primero que la gente debería hacer número dos oye hacer un presupuesto definitivo o sea tienes que hacer un presupuesto y ser realista hasta donde tú quieres llegar y hacer también un plan empresarial de cada año si nosotros por ejemplo este año vendimos 100 mil dólares que vamos a hacer para que se mantenga esos 100 mil dólares y tengamos un crecimiento poquito a poco de un 5 o un 6% al próximo año así que son tips y diferentes cosas que la gente tiene que considerar y aprender la empleodomanía hoy en día los empleados pues es algo como que algo complicado y estar pendiente al negocio hay diferentes fórmulas de hacer el negocio hay gente que le gusta estar en el negocio hay gente que le gusta delegar en el negocio son diferentes tipos de estrategias tienes que saber cuál es la que tú quieres y si tienes el tiempo real y no meterte en 7 cosas a la vez y la contabilidad te ayudó a desarrollar tu negocio tú ya vas la contabilidad con negocio si pues la contabilidad no la quise llevar yo porque no también quiere meter ese doble de cabeza también pero si entendía la jerga y cómo y cómo se batea el cobre en cuestión a eso pero también aprendí por ejemplo cuando usted estudia estudia contabilidad mientras una empresa pero entonces mercadeo mercadeo sí lo hacía yo y sabía cómo promover mi negocio cómo hace mi compañero Alejandro con sus respectivos negocios entre otras figuras que han hecho ese tipo de negocios en tu opinión quiero quiero darlo para atrás un poquito volviendo a la comedia cómo tú crees que se relaciona el emprendimiento con la comedia o sea cómo lo podemos relacionar cómo cómo alguien que nos está viendo ahora mismo que quiere ser stand-up comedian o quiere dedicarse a la industria de la comedia sabe cómo se relacionan estas dos cosas bueno en el caso de la comedia específicamente en el stand-up comedy pero primero tienes que leer y tienes que estudiar y tienes que estar pendiente de lo que está pasando en Puerto Rico todo el mundo todo el tiempo porque si ves las rutinas cambian dependiendo de lo que está pasando en esas épocas a menos que tú quieras crear un stand-up comedy genérico que es lo que le pasa al ser humano hoy en día como quieras tienes que estar pendiente de qué está pasando a tu alrededor porque por ejemplo yo no puedo hacer un stand-up comedy de mi crianza porque sería solamente para ese nicho de persona correcto a menos que yo estudie cómo va la crianza hoy en día y hago un stand-up comedy de cuál es la diferencia de la crianza de antes con la crianza de ahora o sea tienes que buscar ese topic que tú quieras hablar específicamente en el stand-up comedy y cómo lo vas a desarrollar si me voy a ir hablando malo o si me voy un poquito más light si me voy familiar o sea tienes que concentrarte buscando el concepto de cómo también tú harías tu negocio o sea yo dije qué negocio voy a hacer yo que sea diferente pero tampoco irme fuera, fuera, fuera porque he visto negocios en Puerto Rico y yo digo y esa persona cree que lo van a visitar porque te fuiste tan y tan y tan nicho que no la masa no va a ir correcto o sea voy a tirar un ejemplo y puede ser que me me liquiden pero los otros días yo vi en un mall una tienda de frutas en un fútbol con un church al lado y la fila de church preñá preñá y lamentablemente en la fruta no había nadie porque la gente lo que quiere es almorzar y todavía el día de hoy por más que digamos que queremos comer healthy en Puerto Rico no estamos ahí no estamos en ese nivel de tú invertir para tú estar dentro de un mall sí que te buscan en otras áreas a menos que sea un mall en ciertas áreas de Puerto Rico que tienen el poder adquisitivo porque no sé por qué digo tú sabes por qué la comida healthy es más cara que la sí porque es más difícil conseguirla sí o prepararla es más calidad porque lo barato lo puede hacer en grandes cantidades es más barato de la misma manera que usted dice ah porque me sale el caviar me sale más caro bueno porque es más complicado conseguirlo y hay menos cantidades y todo lo que es exclusivo es más caro correcto correcto entonces vamos a poner este escenario y te voy a hacer varias preguntas ahorita quiero saber tu opinión sobre ciertas personas pero vamos a poner este escenario yo estoy empezando como un stand-up comedian sí verdad porque creo que es lo que ahora mismo está como que más trending o como que podemos ir más específicos yo creo que nunca ha muerto right yo también creo lo mismo este y también los stand-up comedians verdad los stand-uperos reflejan lo que está pasando en la cultura y hablan sobre crítica social de una manera funny verdad pero están reflejando lo que está pasando en la cultura ¿qué tengo que hacer yo si soy un stand-upero to make it para hacerlo en grande ¿sabes? nos puedes decir quizás como que un step by step bueno de qué es lo que tengo que hacer cómo yo llevo mi nombre allá afuera para que a la gente le guste mi stand-upero primero crear tu rutina ese es el primer paso y siempre la primera rutina es la más importante porque ahí es ahí es que tú te desahogas en lo que tú dominas y lo que tú no dominas segundo oye en una fiestecita o en un en un sitio como aquí antes de que emprendan las cámaras tú empiezas a tirar la rutina sin que ellos se enteren y si tú ves que allá hay una reacción de alegría pues esto funciona o esto no funciona porque tiraste ese comentario porque a veces la rutina es tanto cómoda y como contando una historia y esa historia tú la vas poquito a poco entrelazando oye me funcionó bien la historia de la prima mía boom la prima este oye te conté hoy lo de cereal cacho cereal y tú vas montando la rutina completa luego tú coges unos beños que sean pequeños y empiezas a moverte entre tus amistades como hice yo yo estuve en un sitio en Santurce como tres meses corrido todos los jueves todos los jueves todos los jueves a tres pesos la entrada para esa época pero ese sitio nunca se vació y yo dije esta rutina ya está comprobada llevo tres meses haciéndola no he fallado entonces ahora voy un poquito más arriba después empecé el punto fijo que cabían 200 personas y yo dije vamos a añadir un par de cositas volvemos al principio otra vez voy a empezar a tirar rutina y a practicar tratando de no salir del safe zone a ver si funciona después que tú tengas esa rutina y tú quieres ser un stand-up comedian que no quieres que te griten o te jodan en escenario tú tienes que comenzar a reaccionar de lo que la gente te diga por ejemplo en mi caso de todo la ventaja que trabajé cuatro años en un pop de animador y ya yo pensaba que si alguien me fuera a gritar algo que yo le iba a contestar yo practicaba si este me grita ah pendejo bate de ahí ya yo sabía que le iba a contestar al tipo y entonces entendí lo de la rutina ahí tú mezclas todo eso ahí tú mezclas esa malicia mezclas la rutina que funcionó y ahí tú creas tu stand-up del tiempo que tú entiendas que sea necesario pero entonces mencionaste que tú ibas todos los jueves a un sitio sí a practicar esa rutina pero como tú mi pregunta sería es cómo tú llegas a ese sitio ¿sabes? este es un sitio que te abre las puertas mira cualquiera que venga que quiera hacer una rutina que venga es tu show bueno lo que pasa es que hay negocios que te dan la oportunidad de una vez porque recuerda que tú como empresario dices mira viene un muchacho que se llama Danilo yo no sé quién carajo es pero él me prometió porque ahí tú empiezas a arriesgarte que va a traer 50 personas o sea tú traías las personas claro ok yo voy a traerte es que no sabía cómo es que funcionaba esto el comediante tiene que traer a las personas al local hay diferentes tipos de negocios ok pero si tú tuvieras un restaurante por ejemplo antes aquí en San Patricio había un sitio que se llamaba Gufela que es una pizzería ahora yo llenaba Gufela solo porque ya se había arregado de que yo llenaba por ejemplo yo fui a Genesis Restaurant yo fui a Gufela te estoy mencionando un sitio que necesiten una señora que yo le hacía el show en Bayamón yo empecé a llenar todos estos negocios entonces ¿qué hacían? después los negocios me llamaban a mí mira la cosa está afloja mira me dicen que estos estandos comedi estos y los otros cómo vamos a negociar estos y los otros y yo decía bueno pues ya lo aumentaba un poquito el chavo porque ya yo ya yo tenía garantizado de que 50 a 100 personas iban para allá a comer a beber así que tú primero tienes que crear tu fanpage como tú ahora mismo con el podcast ¿por qué yo tengo que consumir cereal empresarial? ¿qué yo aprendo ahí? yo voy a gastar una hora de mi vida escuchando a Miguel ¿por qué? tú estás creando tu fanbase y después tú vas a empezar a petar los auspiciadores y cuantas cosas aquí porque los auspiciadores saben que Miguel se consume yo hacía lo mismo yo empecé a llamar a mis familiares a mis amigos y cuando ellos vieron que resultado era bueno ¿qué hacían mis amigos? el word of mouth que esa es la promoción más gratis y más chévere del mundo mira Danilo tiene un stand-up comedy en Don Borges Café que eso también era frente a Logan's este ahí caben caben 50 van vente tú quién viene y ya 10 personas más 10 personas más cuando vienes a ver todo el mundo te va a seguir y le puedes preguntar lo mismo a cualquier comediante que hace stand-up comedy y va a saber que y te va a decir que tiene su fan su fanbase lo mismo Kiko cuando se en el Chori Alejandro yo empecé la rutina de Alejandro porque me gustaba y decía este tipo deja que venga deja que venga a hablar de la ex deja que venga a hablar de la ex porque ya tú vas a ir al cine pero bebiendo y chabando y vas a ver como tus amigos se ríen tú los vas a llevar a un sitio que funciona que cool y así vas creando y creciendo cuando empezaste ¿cuánto fue la primera vez que cobraste por hacer un stand-up? ¡uh! una mierda ¿cuánto? ¿cuánto? este hermano es que yo como te dije yo hacía rutina todos los jueves y era un tipo de show de imitaciones entre otras cosas y nosotros éramos cuatro cabían 50 personas a 150 pesos en la noche divide eso entre cuatro ¿150 pesos cada uno? no ah entre los cuatro entre los cuatro entre los cuatro anda vale eran 30 pesos yo me iba a 30 pesos todos los jueves pero la satisfacción de que lo que me gusta y de que estoy creando ese fan base y que íbamos creciendo oye te estoy hablando de que las canciones me las ponían en un CD y a veces brincaba yo tenía que joder con el sonidista para mí que nunca había sido sonidista en su vida porque no había como conectar el sonido bien y las cosas ¿cuánto puede ganar un stand-up comedian? hoy día en Puerto Rico ¿promedio? depende del venue y depende de la calidad que tú seas pero dame dame un promedio por ejemplo qué sé yo que los contables pueden generar más o menos promedio empezando 50 mil pesos eso es mucho ok es la tuya un contador un contador puede empezarte en 25 o 30 mil pesos al año ok 36 por ahí 36 me están pagando 3 mil pesos mensuales este y un contador te puede puede ser un CPA ya es otra cosa pero puede que puede llegar a 200 a 300 mil pesos al año y un stand-up comedian un stand-up comedian promedio un stand-up pero un stand-up pero como tú ves la industria aquí en Puerto Rico en Puerto Rico vamos a ponerle wow yo te puedo decir que un comediante normal se puede ganar de 3 mil a 4 mil mensuales y eso es haciendo show toda la semana un stand-up comedy bueno por ejemplo yo te podría decir que el top 10 respecto a hacer la asignación quienes están top 10 en comedia en Puerto Rico se pueden jalar mucho dinero como te digo mucho más de 300 mil dólares pero para que voy a hacer mi research si te tengo a ti aquí cuáles son los top es más eso es lo que te iba a preguntar ahora cuáles son en tu opinión los estas preguntas estas preguntas los comediantes top 5 de Puerto Rico ¿no estamos hablando de dinero o estamos hablando de talento? vamos a hablar de talento yo estoy seguro que a ti no te importa la de talento vamos a hablar de talento y después de números y después de números ya antes de talento de talento mi top 5 en tu opinión 2023 digo 2024 hoy día hoy día si nos vamos por una década yo te puedo decir los nombres hoy día hoy día los que están metiéndole ahora mismo bueno te tengo que mencionar a Alejandro aunque mucha gente no lo quiere pero Alejandro en el 2023 fue la gira más lucrativa como comediante no lo considero comediante pero molusco pues si no lo consideras comediante no lo puedes poner si pero la gente lo considera comediante la gente va a ver un stand-up de molusco ok la gente va a ver sus obras de teatro de comedia ok lo que pasa es que molusco se ha sabido mover y hizo sus películas hizo sus cosas así que Alejandro y molusco Alejandro y molusco Raymond Raymond Arrieta este obviamente Raymond Raymond tiene un surtido o sea tiene muchos comediantes buenos por ejemplo yo no puedo dejar afuera un René Monclova un 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 Jole Castro eh también está Liz Mariguitana o sea hay muchos hay muchos eh tienes tres Raymond los más lucrativos eh digo el top ten perdóname del top tri de comediantes que están pegados ahora mismo eh arrasando yo te diría que esos tres molusco Raymond y Alejandro ok ok super y de la nueva cepa yo no sé mucho de la nueva cepa quizá hay unos muchachos que están empezando que tú veas como que este muchacho no es nueva cepa pero pienso que si hiciéramos unos premios de cuál ha sido el el que más ha crecido en cuestión de de posiciones ha sido Josué Comedi ok Josué Comedi eh ha desarrollado un una comedia familiar y llenó choli de Coca-Cola mis hijos eh viviendo fuera de Puerto Rico wow o sea y entre yo pienso entre los más lucrativos si quieres que te lo digan un tostén que yo piense que tú pienses claro obviamente Soncha el Logroño eh obviamente Raymond eh Molus Molusco eh Chente no puedo mentir yo tengo que estar en ese tostén ay te son malos ahí sin ningún remordimiento ni pena este estoy hablando lucrativo este y quiénes no es tan lucrativo quiénes no son tan lucrativos los que no te he mencionado los que no te he mencionado se quedó pensando en verdad me estás preguntando no 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 oye y lo digo en base lo digo en base oye jole castro también tengo que incluirlo en esa fórmula estoy seguro que Miguel Morales también entre otros te lo digo y lo digo en el análisis de lo que uno ve como compañero y lo digo como productor por por los proyectos que están haciendo dependiendo cómo es la gira si es un proyecto de seis actores un proyecto de dos actores nada más cuánto se vendió esa gira en qué canal están en qué programa están te lo digo te lo digo te lo digo en base a eso cuál ha sido la gira que tú has trabajado o la producción que tú hayas trabajado eh que haya sido la producción más lucrativa que tú has trabajado para ti o para alguien yo pienso que la más lucrativa para mí fue fue el matrimonio de la risa eh que eso fue hace tres tres o cuatro años atrás lamentablemente tuvimos que pararla por la pandemia pero ya llevamos casi veinte funciones eh y cuando tú haces un tipo de saca el cálculo saca el cálculo eh estamos hablando de teatros de novecientas personas a cuarenta dólares así que saca el cálculo más o menos ahí este que es los mismos cálculos que usted trata de sacar cada vez que ve a Wisin y Ander llenando el choli pues más o menos lo mismo o sea y ¿qué tú aprendiste de esa gira? eh que yo aprendí esa gira eh que pues que hay que fajarse que hay que escribir que hay que crear nuevos personajes que hay que mantenerse en el medio porque esto es esto es una carrera completa o sea de que yo pegué tres meses no quiere decir que en el caso de nosotros nosotros no somos cantantes yo no yo no pego una canción y me hago millonario nosotros tenemos que mantener eh innovando personajes creando mantenernos yo cumplo ahora quince años en en lo que es televisión y radio así que yo creo que esa es la fórmula mantenerse humilde ser realista y y en mi caso que esa que esa mente nunca pare brutal bueno Danilo vamos a la sección de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro está listo zumba bueno más importante de una pareja inteligente o gracioso inteligente tiempo libre o dinero tiempo libre ahorrar o invertir ahorrar pizza o pasta pizza eh hamburgers o tacos tacos honestidad de tu baja ahí está honestidad o los sentimientos de la otra persona yo creo que la honestidad el papel de Toilet como tú lo instalas por encima o por la parte de atrás me da lo mismo va para el mismo para el frente para el frente The Rock o Kevin Hart ninguno de los dos pero ya que tengo que coger a uno pues yante es que mano estoy harto de ver a Dwayne Johnson en todas las películas haciendo el mismo papel Kevin Hart porque es comediante ahí está ok esa fue la primera ronda muy bien ahí sencillo estas son un poquito más más complicadas dale ok siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano 45 minutos temprano que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño más grande vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado vivir sin internet transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro al futuro nunca poder utilizar un touch screen o nunca poder utilizar mouse ni teclado como el nunca nunca poder utilizar un touch screen o nunca poder utilizar mouse ni teclado el touch screen y por último prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo del cuello hacia arriba del cuello hacia arriba ¿por qué? porque lo demás siempre que tenía que mantenerse joven ahí está ahí está mi gente ahí tenemos la sesión de la O bueno Dani lo vamos para la última sección donde vamos a estar hablando sobre perspectivas de vida y hablando sobre perspectivas de vida ¿cuál tú crees que es la mentalidad vital para prosperar? la mentalidad vital para prosperar yo me siento ahora mismo en mis juniors pues la realidad es que como esto es un podcast empresarial me imagino que por eso te vas por esa pregunta yo pienso por ejemplo en mi ámbito y yo creo que en el ámbito empresarial también y más en Puerto Rico nosotros tenemos que que ser la misma persona todo el tiempo no debemos cambiar independientemente la posición los años o donde tú estés en el trabajo que yo tengo esto es una rueda esto es una rueda yo he conocido por este ejemplo muchachitos o muchachitas que comenzaron conmigo de producción y hoy en día son jefes de canales conozco personas que solamente lo que hacían era aguantar un boom y hoy en día son jefes de los camarógrafos y diferentes cosas así que hay que ser siempre igual con todo el mundo porque es una rueda y yo te garantizo que si tú eres una persona real si eres una persona humilde y una persona que se mantiene en la misma línea al final de cuentas te vas a sorprender de cómo vas a ir subiendo porque siempre fuiste la misma persona y he visto también personas que lamentablemente crecen se ponen con otra personalidad y en el futuro se encuentran con personas que que la cagaron con ellos bien brutal y ahí pues las cosas pagan yo escuché recientemente un reel que estaba hablando sobre eso que tienes que ser la misma persona no importa donde tú te encuentres pero estaba hablando específicamente que tú tienes que ser la misma persona en público cuando tú te proyectas cuando estás hablando al frente de las personas que seas la misma persona como eres cuando estás con tu familia y que de igual manera seas la misma persona que eres cuando tú estás a solas con Dios y entonces el poder ser la misma persona en esas tres ¿verdad? situaciones o o estados puede ser un poco complicado para algunas personas claro porque el ser tú toma coraje toma valentía para que la gente te rechace y que te acepte también claro y recuerden que para ser tú primero tienes que conocerte a ti mismo correcto porque si no no vas a ver quién eres tú y Danilo ¿se conoce a sí mismo? uh sí sí yo me vas a ver fuera de aquí danilo ¿qué consejo tú le darías a ti mismo hace 20 años atrás con el conocimiento que tienes hoy? y ya ¿qué consejo empresarialmente? cualquier consejo que tú te quieras dar bueno no te cases temprano eso es lo primero que me diría no es que me arrepiento pero obviamente uno tiene que aprender y que sigas que sigas que sigas mis instintos este es que la verdad yo creo que te lo conté ahorita yo en todo lo que he querido me he arriesgado así que me aconsejaría de que mira si vas a tomarte el riesgo hazlo así que yo creo que yo haría lo mismo lo único que yo me arriesgaría que el día de hoy no he hecho y lo dije en el programa hace poco es que yo quisiera algún día ir al extranjero solamente por tener lo de Bucker List en Puerto Rico ya he hecho muchas cosas y y esto es un sitio muy pequeño me gustaría hacer un proyecto afuera y obviamente regresar porque no se me hace difícil estar fuera de mi país y lejos de mi familia así que me gustaría divertirme vivir esa etapa de hacer un proyecto fuera de Puerto Rico y luego regresar vamos a montarnos en la máquina del tiempo ajá hola back to back to the future back to the past y quizás puedas contarnos cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste yo pienso que los momentos más difíciles en mi vida no han sido en mi trabajo no ha sido yo creo yo creo que lo más difícil que uno puede tener por ejemplo la muerte de un familiar este pienso que la muerte de mi papá fue bien difícil yo creo que eso perder familiares ahora mismo tiene una situación familiar bien difícil pero yo creo que eso es lo que a mí más me me jode como ser humano o sea no tener el control de la vida de nadie y perder familiares a temprana edad por enfermedades que se van desarrollando por errores humanos o sea por ejemplo lo que es el malito cáncer algo que nosotros mismos hemos desarrollado pues yo creo que esos han sido los momentos más difíciles de mi vida no nada de trabajo en verdad no se coja el trabajo tanto a pecho el trabajo es algo que uno debe hacer porque lo amo porque lo apasiona ahora mismo yo estoy contigo aquí porque me amo amo esto y me gusta conocer gente como tú que me han hablado muy bien de ti y gozarme hablar y explicar y crecer gracias por compartir eso con nosotros para las personas que verdad yo he pedido personas y familiares a lo que el cáncer que consejo tú le puedes dar a las personas que están pasando por esta situación pues que aprovechen todo el tiempo que tienen yo mi viejo se fue pero no no tengo ese peso de que cuando él me llamó para ir a un viaje o me llamó para compartir yo le dije que no independientemente de mi gira o mis cosas mi papá siempre estuvo ahí él me acompañaba también a los shows y se lo disfrutaba como si aunque no lo hubiese visto nunca así que yo creo que eso es primordial igual con los abuelos yo tengo a mí me queda una abuela y yo comparto mucho con ellos usted tiene la responsabilidad de de disfrutarse de sus familiares hoy en día y si hay una pelea estúpida en la familia resuélvalo porque al final lo que va a hacer usted es estar en el podio de cuando esa persona se murió y decir ay nunca lo perdoné no se meta ese remordimiento y ese problema en la vida aprovechalo ahora muchas gracias por compartir eso con nosotros sé que eso le va a ayudar a alguien claro que sí danilo por qué tú te levantas todas las mañanas cuál es tu por qué verdad por qué tú das lo mejor de ti cuál es la razón yo creo que por los valores que me inculcaron y porque soy workaholic siempre lo he dicho y mi mente no para yo creo yo creo en crear todos los días para este país y para mí y para mi familia así que yo creo que eso es lo que me define ser diferente y crear a mí me gusta crear eso es lo que hago todos los días y ponerme como si fuera mi propia empresa ponerme metas todos los días y y crecer oye Danilo me he disfrutado de esta entrevista gracias por estar aquí de verdad que sí pero tú sabes que me cogiste de buena hoy de verdad así que mira ya esto está pago tira tu pauta ahí donde la gente te puede conseguir ah no esto es fácil Danilo Comedia porque como pueden ver la gente no sabe escribir bocham así que por esa razón puse Danilo Comedia a mí me consiguen y gracias a Instagram y que no me deja cambiar el nombre no te dejan cambiar el nombre porque está verified o algo así siempre está verificándolo pero nada es ahí Danilo Comedia yo todavía no estoy metiendo en esto de podcast ni nada porque me estoy gozando lo que luché por mucho tiempo que es la televisión y la radio así que te deseo mucho éxito Miguel y espero verte también en otras áreas muchísimas gracias vamos a ver qué pasa este año así que a todos los que nos están viendo te damos las gracias por estar aquí sintonizado a Cereal Empresarial si te gustó si te gustó este episodio asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de estas entrevistas con poderosos emprendedores ejecutivos e influencers las cosas que ustedes me escriben a través de los comentarios y a través de Instagram ha sido espectacular así que sígueme también en Instagram que estamos publicando Reels y tenemos otro tipo de contenido en nuestras plataformas digitales de redes sociales por último antes de que te vayas si tú estás buscando dónde grabar tu próximo podcast estás buscando un lugar dónde grabar tus anuncios para tu negocio en tus redes sociales asegúrate de visitar pareaspace.com nosotros tenemos las cámaras las luces lo único que hace falta es tu acción así que echa para acá tenemos diferentes lugares tenemos una pantalla de 13 pies gigante bueno tenemos todo lo que necesitas para la creación de contenido así que para más información visita pareaspace.com y si estás buscando cómo comenzar un podcast pero no sabes cómo te invito a que descargues mi guía en guiadepodcast.com en tan solo 30 días puedes tener tu podcast y lo único que tienes que hacer es una tarea al día así que mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima